Pues hoy estamos con las hermanas Marina, Bárbara y Paula, cada una con un equipo. ¿Primera vez, hermanas, que jugáis separadas? Bueno, primer año, no es la primera vez que os enfrentáis. Primera vez en Jaca, separadas. ¿Cómo afrontáis este partido? Yo con muchos nervios de jugar contra vosotras. Paula se ríe porque, claro, conocen muy bien a Bárbara, ha jugado con ellas prácticamente toda su vida y ahora pues la tienen de rival. A mí me da mucha pena también. ¿Te da tristeza? Sí, ahora cuando he traído al historiador me da pena. Pero bueno, también tengo muchas ganas de jugar contra vosotras. Y volver a tener a vuestro público, aunque os siguen, ¿no? Porque tenéis un público muy fiel. Bueno, además, Paula, vienes del Mundial, que habéis hecho un dignísimo papel, plata, aquí mismo, en Jaca. Sí. Enhorabuena, ¿estás contenta? Sí, mucho. Prima disfrutamos un montón y aunque no pudimos ganar el oro, pues bueno, plata. Genial. Y Bárbara también en la preselección, estuvo en diciembre, para las Olimpiadas. No, para la selección. Para la selección. Bueno, y estáis finalizando ya prácticamente esta temporada, esta fase regular. Y viene la Copa del Rey. Entonces, que es partido, Jaca ya no. Y luego vienen los play-offs de final de liga, a los que Jaca no va a acceder ya, aunque ganéis hoy. Y también la Copa del Rey, que eso sí que afecta los puntos, ¿no? Eso es un poco lo que os jugáis, porque Huarte también está ya clasificado al play-off. Es la segunda vez. Sí. ¿Cómo te sientes, Huarte? ¿Cómo notas el equipo? Pues bien, estamos muy contentas, porque en un principio fue lo que establecimos como objetivo. Llegar a los play-offs, bueno, ahora confiamos en llegar más lejos. Pero, o sea, el primer objetivo cumplido, de momento. Bueno. Nada, el partido de hoy me imagino que iréis a saco, aunque no haya así como... Sí, para prepararnos para lo que se nos mire. Para prepararse. Y nada, os dejo disfrutar del reencuentro, tenéis que calentar ya. Pero, Bárbara, ¿echas de menos, Jaca? Mucho, la verdad que sí. ¿Te veremos de rojo otra vez? No sé yo, no sé yo. ¿O veremos a Paula de Azul? Mira que esto queda para... Queda ya grabado, ¿eh? Bueno, pues mucha suerte, chicas. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto.